Conozco un lugar no muy lejos A unas tres o cuatro cervezas de aquí Es un buen lugar para caerse muerto Nada parece malo desde allí Perdimos la cabeza pero no el sombrero Quizás llegó el momento de quedarse así Alguien cruzará mi corazón desierto Y se perderá y me perderé por seguirte a ti Y no conozco otra manera de vivir No voy a ser más complicado que una flor Ya sé que mientras te lo fuerte la raíz El propio llanto regará mi corazón Y si me quieres dibujar prefiero un gris Y si me quieres olvidar me marcho yo No voy a ser más complicado que una flor Estaba todo tan oscuro Tan profundo y negro Dentro de mi boca donde me caí Nadie aseguró si no se puso enfermo Y es tan frecuente como extraño Si no puede hacerte daño no te hará feliz